Danza, 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 danza Con la mano arriba, así, así, dale a la mano Aleluya, aleluya, aleluya Ale, 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 aleluya Aquí estamos para dar honor Y toda gloria, el que nos salvó Danza y canta con jubilo Levantemos manos santas Arriba Al que reina por la eternidad Y toda lengua Ha de confesar Que Jesucristo es del Señor Cantemos hoy Aleluya 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 Ale, 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 ale No importa en qué condiciones estés No importa Él es quien tiene todo en control Como esta biela y tus cargas y entrecalas Y hallarás descanso en el Señor Ven y danza como David Celebrando lo que hizo Dios Unidos todos en adoración Cantemos hoy, te quieres ser, aleluya Y los que han recibido la gloria de Dios Levantan sus manos y cantan aleluya Al único que merece gloria y honor Ale, 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 escucha Salí como aquella mujer Que solo el borde de su manto tocó Ella enseguida dio la solución Declaré que tu milagro es hoy Arriba, 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 arriba Una vez más, aleluya Fuerte Ven y canta, aleluya Ven y canta, aleluya La gente de la derecha, la gente de la izquierda La gente del centro, arriba, arriba Y todo el mundo con las manos al cielo Con las manos al cielo Con las manos al cielo En medio de la dificultad, en medio del pecado Levantamos manos santas Gracias.